Alejandro García Mendoza, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Puebla, informó que hasta el último minuto del 14 de febrero se realizará un operativo en negocios como joyerías, florerías, tiendas departamentales, hoteles y moteles, esto para regular los derechos de los consumidores y de sus bolsillos. Y es que se informó que, hasta el momento, la Profeco anunció que no hay negocios sancionados. Sin embargo, al ser una fecha de alto impacto comercial se implementaron los operativos para que se respeten los derechos de los consumidores, ya que el objetivo de la dependencia y conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se busca que los comerciantes ajusten su comportamiento de acuerdo a las normas oficiales mexicanas en este rubro. El delegado de la dependencia en Puebla informó que no solo son establecimientos los que contarán con este tipo de operativos, sino que inclusive los estacionamientos, ya que con la demanda pueden llegar a existir irregularidades. Por otro lado, García Mendoza hizo un llamado para que los poblanos cuiden su dinero, comparen precios y marcas y sus regalos sean de utilidad, agregando que, si algún consumidor desea presentar una queja, debe exigir su ticket de compra y guardarlo para que la Profeco pueda revisar los términos y analizar el caso.